José Ángel José Ángel José Ángel Te llaman por teléfono ¿Quién es que me voy a luchar? Los de difusión ¿Qué quieren los de difusión? Que van a hacer un encuentro virtual, que si te apuntas A un encuentro virtual me apunto seguro, vamos Vale ¿Y de qué vas a hablar? ¿De qué voy a hablar? Diles Que en la presentación de la jornada Hacemos un asunto sobre la escucha inteligente No sobre la escucha activa, sobre la escucha inteligente Vale, espera Ah, espera Y dicen que vale, pero que si algo más Pues algo más Ay sí, mira, hace tiempo que tengo ganas de revisar Algunos conceptos psicológicos Que son un poquito sospechosos Y que normalmente dan Más problemas que alegrías Y les quiero meter mano ¿Pero cuándo es? El 29 de mayo por la tarde 29 de mayo por la tarde Pues diles que cuenten conmigo Que vale Que nos vemos Vale, muy bien Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!